Música Este miércoles maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se desplazaron hacia varios puntos de Morelia para manifestarse en las sedes de los partidos políticos. Su objetivo, reclamar a los institutos que sus diputados hayan aprobado la Ley Estatal de Educación. Luego de hacer pintas en la sede del PAN, los maestros de la CENTE lanzaron huevos y jitomates sobre la fachada del recinto. Ahí los docentes intentaron pasar por la fuerza de un cerco policial y se suscitaron golpes y empujones. En un momento determinado, los policías federales recurrieron a gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los inconformes se retiraron y regresaron a su plantón en el centro de Morelia. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina, dijo que no habrá marcha atrás en aplicación de la reforma educativa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.